Miércoles todavía va a permanecer similar las condiciones como vamos a tener el día de hoy. Cielo mayormente despejado y por la tarde aumentaría a un cielo parcialmente nublado. Mínimas entre 13 y 15 grados, máximas entre 28 y 29 grados. Vamos a tener un amanecer fresco y una tarde también cálida. El jueves comenzaría nuevamente por un sistema de baja presión atmosférica, la inestabilidad y lluvias y ocasionales tormentas. Desde temprano, aproximadamente desde el mediodía, ya empezaría a presentarse lluvias en zona sur, zona centro y zona norte a partir de la tarde. Mínimas de 16 grados, máximas que estarían entre los 22 y los 27 grados.